Sí que les puedo indicar ya algunos datos importantes basados en datos del más del 70% de los casos que tenemos. Sabemos que los profesionales sanitarios son en general más jóvenes, ya lo hablamos ayer, es lógico. También sabemos que son detectados antes y por lo tanto son diagnosticados y puestos bajo tratamiento o en aislamiento antes y por lo tanto suponen un riesgo menor para la población. Sabemos que en principio su evolución es mejor que la de la población general, los factores que les acabamos de comentar. También normalmente los profesionales sanitarios que están trabajando obviamente son personas más sanas que la población general y eso es normal. Pero no les puedo ahora mismo dar las cifras exactas de los casos en profesionales sanitarios que todavía son activos. Sí que podemos hablar de una cifra que no hemos comentado al principio al dar la información. Sabemos que tenemos ya 74.797 personas curadas, casos pacientes curados. Sabemos que los profesionales sanitarios son alrededor de un 15%, poco más o menos del total de los casos que tenemos infectados, un poquito más. Y sabemos que los profesionales sanitarios se curan antes y están menos tiempo en UCI o en hospitalizados que la población general. Con lo cual podemos calcular fácilmente que como mínimo alrededor del 20% pueden estar ya curados. Pero son datos, son elucubraciones que estoy haciendo en este momento que me gustaría verificar con la información una vez que la recibamos completa de las comunidades autónomas. Gracias. 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 Gracias.